Se premió la falta de conocimiento. Jorge Robledo se va contra el presidente Petro por nombramiento de Daniel Rojas. El académico y política expresó su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro por nombrar a Daniel Rojas como jefe de la cartera de educación. El excandidato presidencial y dirigente de Dignidad, Jorge Enrique Robledo, criticó el nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación, realizado por el presidente Gustavo Petro. En un video publicado en redes sociales, Robledo expresó su descontento, señalando que el nuevo ministro carece de la preparación necesaria para liderar la cartera educativa. Robledo, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia durante 26 años, manifestó que es un error grave que el presidente Petro designa a personas sin el conocimiento adecuado en áreas cruciales como la educación. Aseguró que en el pacto histórico hay personas más preparadas y con mayor conocimiento en el ámbito educativo que Daniel Rojas. Gustavo Petro, según dijo Robledo en su intervención, tiene la responsabilidad de nombrar a sus partidarios en los cálculos, pero siempre debe escoger al mejor entre ellos. El dirigente de Dignidad criticó que el nuevo ministro es conocido por utilizar groserías en sus redes sociales para referirse a sus opositores, lo cual, según Robledo, es un mal ejemplo para los estudiantes y el país en general. Robledo insistió en que el ministro de Educación debe ser un conocedor en la materia, ya sea por estudios o por experiencia, y enfatizó que no se puede premiar la falta de conocimiento. Allá dio que el análisis sobre los hechos no debe ser reemplazado por agresiones personales, especialmente por parte de alguien que ocupa una posición tan influyente. El excandidato presidencial afirmó que el presidente aparenta no tener en cuenta la preparación de los nombrados. Le da lo mismo el que sabe y el que no sabe, criticó Robledo, reiterando que este es un grave error del presidente Gustavo Petro. Comentó también que esta falta de criterio pone en riesgo la calidad de la educación en el futuro del país. Otras críticas al nombramiento Esta controversia se alimenta en parte por el historial de Rojas como activista en redes sociales, donde ha lanzado puertas críticas contra figuras políticas de diversas ideologías. Entre las personalidades que han recibido sus ataques se encuentran Robledo Hernández, ex-candidato presidencial, Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, y Juan Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. Fajardo también ha sido objeto de los comentarios despectivos de Rojas. En respuesta a su nombramiento, Fajardo ha sido empático. La educación de Colombia no se merece un ministro que es una tarbana, no conoce el sistema educativo del país y es un fanático. Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha defendido la designación de Daniel Rojas, tildando las críticas de Fajardo como absolutamente injustas. Petro argumenta que Rojas tiene una perspectiva educativa adecuada y que quienes critican su nombramiento se enfocan en cuestiones más superficiales sin valorar correctamente los méritos de Rojas. Petro expresó Encarcelado en las formas estéticas, nunca se fija en la definición del contenido. No es lo mismo enseñar a la niñez y a la juventud cómo trasladar la propiedad de las mafias del campesinado pobre que cómo quitarle la propiedad del campesinado pobre para dejarlo en manos de las mafias. El presidente sostuvo que prefiera un profesor que enseñe principios de justicia y paz aunque se exprese con dureza, antes que a políticos que han contribuido a la violencia. Prefiera un profesor que enseñe lo primero y Daniel lo ha hecho de manera magnífica y fulgra que los políticos que enseñan lo segundo. Sergio parece preferir lo contrario en sus alianzas. Petro también destacó las diferencias fundamentales en la enseñanza que Rojas podría aportar comparando su enfoque con el de aquellos que han perpetuado la injusticia y la violencia en el país. Prefiera al profesor que dice palabras groseras al político que ha cometido la peor grosería con los colombianos. Condenarlos a la violencia, añadió el primer mandatario. Las críticas no han cesado y diversos sectores se han cuestionado la idoneidad de Rojas para liderar el Ministerio de Educación. No obstante, la postura oficial resalta que su nombramiento responde a una estrategia educativa que prioriza la transformación social y la justicia. Además de los cuestionamientos sobre su experiencia en el ámbito educativo, las críticas hacia Rojas también se centran en su comportamiento en redes sociales, tildando de agresivo y poco profesional para alguien que ostenta una cartera tan importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.